Un saludo especial para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y contentos de estar en la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios por esta oportunidad? Gloria a Dios por eso, ¿no? Estamos acá en la casa de nuestro Dios, venimos cada sábado y aquí podemos sentir la paz que Dios da a cada uno de sus hijos. Aquí podemos compartir los hermanos unos con otros y podemos adorar juntos a nuestro Dios y también escuchar su palabra. Y es lo que vamos a hacer en esta hora. Agradecido a Dios por estar también en esta iglesia donde hay tantos países, donde hay tantas costumbres, donde hay tantas tradiciones representadas, pero con el deseo en nuestro corazón de servir a Dios. Que Dios les bendiga en este día, que Dios nos ayude y abrimos la palabra en el Evangelio según San Mateos. El Evangelio según San Mateos, capítulo 14, a partir del versículo 22. Y podemos leer lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen ya? Enseguida hizo Jesús a sus discípulos, ¿qué cosa? Entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él, ¿qué cosa? Despedía a la multitud. Y sigue diciendo más adelante. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, ¿qué cosa? Estaba allí solo en el monte. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús orando. Dice la palabra de Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿qué cosa? Contrario. Y dice allí también, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y qué cosa fue lo que sintieron los discípulos cuando vieron a Jesús? ¿Alegría y gozo porque sentían al Salvador venir a ellos caminando sobre el mar y venía a salvarlo? No, dice la palabra de Dios. Allí, los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y sintieron miedo. ¿Y gritaron qué cosa? Un fantasma. Y gritaron mucho de miedo, pero enseguida Jesús les habló, ¿qué cosa? Diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo Jesús, ¿qué cosa le dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué cosa? Tuvo miedo y comenzó, ¿qué cosa? A hundirse. Entonces gritó, Señor, Señor, ¿qué cosa? Sálvame. Al momento, dice Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, se acercaron y la adoraron diciendo, verdaderamente, ¿qué cosa? Eres hijo de Dios. ¿Cuántas cosas a veces tienen que suceder en nuestra vida para nosotros reconocer realmente que Jesús es Dios? ¿Cuántas cosas tienen que pasar en nuestra vida para reconocer que el poder que nosotros necesitamos en este mundo para enfrentar y salir airoso ante las dificultades está en Jesús? La primera parte de este pasaje dice allí que Jesús enseguida hizo a sus discípulos subir a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Cuando miramos el contexto de este pasaje, ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Jesús hizo a sus discípulos subir a la barca? ¿Sabía Jesús que iba a haber una tempestad? ¿Sabía Jesús a dónde los estaba mandando? ¿Y cuál era el propósito? ¿Por qué Jesús entonces los manda a subir a la barca? En el contexto anterior a este pasaje, nos damos cuenta que había sucedido un gran milagro. ¿Cuál era ese milagro? Jesús había alimentado a cuánto? A cinco mil personas. Este milagro, ¿era bueno o era malo? ¿Había hecho algo positivo Jesús o no lo había hecho positivo? Algo positivo, algo bueno, algo maravilloso, ¿verdad? Alimentar a cinco mil personas. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de alimento tenían aquí en aquella cesta? ¿Eh? ¿Cinco panes y cuánto? Jesús había hecho qué cosa? ¿Un gran qué? ¡Milagro! Había alimentado a cinco mil personas y no se contaban las mujeres y qué cosa, y los niños. Queridos, esto era algo positivo, algo bueno que Jesús había hecho, pero el enemigo se aprovecha de todas estas situaciones, ¿para qué cosa? Para crear situaciones negativas o situaciones adversas. ¿Y qué pasa? Dice allí, el deseado de toda la gente, en la página 340, en su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle, ¿qué cosa? ¡Rey! La gente quería hacer, el pueblo judío esperaba, ¿qué cosa? ¿Un Mesías, qué cosa? ¿Un Mesías, qué? ¿Un rey, qué cosa? Terrenar, un rey que los liberara, ¿de qué cosa? ¿De yugo, de qué? De los romanos. Y entonces dice, después de haber hecho este milagro, dice, en su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida, consultando entre sí, convinieron tomarle por la fuerza y proclamarlo rey de Israel. ¿Qué hubiera sucedido si hubiesen hecho esto? ¿Cuántos antes de Jesús se habían levantado con este sentimiento nacionalista, autoproclamándose rey de Judás o rey de Israel y habían sido, ¿qué cosa? Exterminado por quién? Por los romanos. ¿Cuántas revueltas habían sucedido? Cuando usted estudia la historia de Israel, antes de Jesús se habían levantado unos cuantos. Se habían revelado contra los romanos y enseguida, ¿qué cosa? ¿Los romanos lo habían? ¿Qué cosa? ¿Sofocado? Dice allí, ahora ellos querían aprovechar esta oportunidad, dice, querían proclamar los reyes. Ahora, lo triste de todo no era esto que querían hacer toda la multitud que estaba allí, sino que dice, sigue diciendo el deseo de toda la gente, los discípulos se unieron a la muchedumbre. Los que estaban con él sintieron, ¿qué cosa? Ese deseo y también quería, ¿qué cosa? Proclamar los reyes. Dice, los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. O sea, que algo espiritual, algo bueno de lo que Jesús estaba haciendo e hizo con muchas personas, en este momento ellos lo querían convertir en algo político. Y muchas veces nuestras situaciones en este mundo, cuando pasamos por problemas espirituales, cuando pasamos por algún problema físico, estamos pasando por alguna prueba o dificultad, muchas veces ligamos la política y ligamos ¿qué cosa? Los sentimientos nacionalistas que tenemos y creamos una situación más triste y más dolorosa para nosotros y esto es lo que estaba sucediendo allí. Los discípulos arrastrados por la muchedumbre, querido, ¿cuál era el problema? Estaban participando de aquello que no era el deseo, no eran los planes de Dios. En segundo lugar, dice, no estaban mirando las cosas celestiales y no estaban poniendo su vista ¿en qué cosa? en lo terrenal y dice allí que una revuelta si hubiera sucedido en ese momento hubiera terminado ¿en qué cosa? Un baño de sangre y la misión de Jesús hubiera quedado ¿qué cosa? Truncado. Entonces el enemigo se aprovechaba de esto ¿para qué cosa? Para acabar con el plan de Dios que tenía para salvar al ser humano, querido. Vemos allí que Jesús hizo tres cosas muy importantes. En primer lugar, ¿qué fue lo que hizo? ¿despedir qué cosa? A la multitud. Despidió a todo el mundo. En segundo lugar, hizo a su discípulo subir a la barca y en tercer lugar, Jesús hizo algo que debiéramos hacer todos nosotros en situaciones difíciles. ¿Qué cosa? Subió al monte y ¿qué cosa? A orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enfrentando situaciones en la vida? ¿Qué es lo primero que pensamos? Dios no está conmigo. ¿Qué es lo primero que pensamos? Voy a ver a fulano a ver si me ayuda a resolver este problema. Dice, cuando llegó la noche, Jesús estaba ¿dónde? Cuando ya era de noche, Jesús estaba todavía ¿dónde? Allí orando. Si deseaba, toda la gente sigue diciendo, sin dilación, el movimiento debía ser detenido, querido. Fue lo que hizo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos enseña allí. Subió al monte a orar Jesús y dice allí, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era ¿qué cosa? Contrario. Pero, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Un problema podía haber sucedido allí. Si Jesús no interviene rápidamente, despide a la multitud y sube a sus discípulos a la barca. Ahora, ya los discípulos estaban en medio del mar y estaban en, dice la palabra de Dios, que los vientos eran ¿qué cosa? Contrarios. Y la barca estaba yendo de un lado ¿a qué cosa? Al otro. ¿Y en ese momento se apareció Jesús? ¿En el momento ese? No, dice que Jesús apareció ¿cuándo? A la cuarta ¿qué cosa? ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Fíjate que era de día cuando Jesús le estaba predicando, dice la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche todavía Jesús estaba ¿qué cosa? Orando allí en el monte. Y dice que Jesús apareció a los discípulos ¿cuándo? A la cuarta vigilia. La primera vigilia ¿qué hora es? De seis a nueve de la noche. La segunda vigilia de nueve a doce de la noche. La tercera vigilia de doce a tres de la mañana. Y la cuarta vigilia de tres a seis de la mañana. Y todo ese tiempo en el mar y aquellos hombres que estaban acostumbrados al mar y no podían controlar su barca y la barca iba de qué cosa de un lugar a otro y a esa hora ellos clamando ellos gritando y estaban pasando por una gran tormenta. ¿Cuántas tormentas pasamos nosotros en la vida? ¿Eh? ¿Cuántas veces pensamos como dice la palabra de Dios que todos los vientos no son qué cosa? Contrario. Dice porque el viento era qué cosa? Contrario. Ellos trataban de llevar la barca a la orilla y qué cosa y el viento la empujaba hacia dónde? Hacia el medio. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos como remando en esta vida hacia un lugar seguro y sentimos qué cosa? Que la embarcación va de un lugar a otro, querido. Y que no logramos qué cosa? Controlar nuestra embarcación la embarcación de nuestra familia. Muchas veces tenemos problemas económicos, muchas veces tenemos problemas con los hijos y pensamos ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Y como que un sentimiento de qué cosa? De duda, un sentimiento de miedo siempre nos está qué cosa? Invadiendo. Y cuando vemos todos los vientos son contrarios los vientos de qué cosa? De la duda los vientos del temor ¿Ves? De la incertidumbre y muchas veces pensamos que estamos solos pero Jesús estaba ¿Dónde? En el monte ¿Qué cosa? Orando. Jesús estaba allí ¿Qué cosa? Orando. Y aunque vino a ellos a la cuarta vigilia en la primera, en la segunda y en la tercera vigilia ¿Dónde estaba Jesús? En el monte ¿Qué cosa? Orando. Porque dice cuando llegó la noche estaba allí en el monte orando. Y tú y yo ¿Qué es lo que estamos haciendo? Los discípulos se pusieron a orar. ¿No? Y al extremo ¿Qué cosa? Que cuando vieron que Jesús llegaba hacia ellos ¿Hasta dónde el miedo? Y escuchen bien. Cuando vieron que Jesús venía hacia ellos ellos debían de haber sentido alegría debían de haber reconocido a Jesús y era tanto el miedo y era tanto tan turbados estaban ellos que cuando vieron a Jesús andando sobre el mar los discípulos dicen viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo ¿Qué cosa? Un fantasma y ahora yo quiero que alguien me diga en este día en esta hora aquí ¿Qué cosa es un fantasma? Porque desde chiquito estoy viendo de fantasma pero ¿Quién ha visto aquí algún fantasma? A ver alguien me puede describir a ver alguien me puede decir que es un fantasma porque dice que los discípulos vieron un fantasma no era muy común o sea nunca se había visto que alguien pudiera caminar sobre el mar pero ¿había poder en Jesús o no había poder? ¿Y cuántos años? ¿Qué tiempo llevaba ellos andando con Jesús? ¿Y cuántos milagros había hecho Jesús? ¿Y cuántas cosas estaba haciendo Jesús delante de ellos? ¿Y por qué le costaba tanto reconocer a Jesús? Porque su mente estaba más enfocada ¿en qué cosas? En las cosas materiales en las cosas mundanas que en lo celestial querido y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando nosotros nos enfocamos más en cómo resolver nuestras situaciones por nuestros propios medios en cómo vamos a comer o cómo vamos a salir de esta situación mira ahora lo que está pasando en Puerto Rico por ejemplo y ustedes ven en las noticias ¿cuántos puertorriqueños? Nuestra hermanita la única que está ahí cuando usted ve las noticias es todos los ojos enfocados en qué es lo que va a hacer el presidente o qué es lo que va a ayudar el presidente de los Estados Unidos en qué cosa ayudar a Puerto Rico durante muchos años no sé en qué año fue que se firmó que Puerto Rico iba a pertenecer como Estado Libre Independiente 1917 Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos y ahora por ejemplo les pasó una catástrofe como esta nunca había sucedido ¿no? nunca se habían quedado sin nada bueno los que vivimos en Cuba los que llegamos a vivir en Cuba no nos alarmamos por esto porque nunca hemos tenido nada y cuando pasaba un cicloncito de esto de vez en cuando nos quedábamos sí el problema es que Puerto Rico lo tenía todo igual que lo tenía aquí en Estados Unidos pero como nosotros en Cuba pasaba un ciclón y seguíamos ahí imagínense estamos adaptados a ver esas situaciones pero el que vivió 40, 50 años y ahora no tiene nada y lo ve todo triste todo destruido y entonces lo único que piensa es a ver qué va a hacer el presidente Trump con nosotros a ver nosotros somos americanos nosotros somos nosotros somos nosotros somos y dónde está Dios el lugar de Dios dónde está y así nos sucede a nosotros en la vida querido estamos pasando por muchas tormentas y dificultades de hecho hay que ser ciego para no darnos cuenta de la situación en que está viviendo el mundo y entender de que el fin está ¿qué cosa? cerca que el fin está ahí a la puerta querido que estamos viviendo en los Estados Unidos y el hecho de vivir aquí en el país más poderoso no nos hace sentirnos seguros porque mira lo que pasó en Houston mira lo que pasó en Orlando hace unos años mira lo que pasó ahora en Las Vegas cuántas personas han muerto en estos fenómenos cuántas personas han muerto en estas situaciones querido el hecho de estar aquí en este país no te da la seguridad que nosotros necesitamos la seguridad que necesita el ser humano porque la seguridad está en Dios querido la seguridad está en nuestro Señor Jesucristo y Él está ahí en el monte al lado del Padre qué cosa orando intercediendo por cada uno de nosotros hemos meditado en esto hemos pensado en esto nos damos cuenta de esto siempre y cuando estemos como los discípulos nuestra barca va a estar de un lado qué cosa al otro los vientos van a ser contrarios y nosotros en vez de aferrarnos a Dios si seguimos mirando las cosas de este mundo y si seguimos pensando que nuestras mejoras están en el presidente que va a gobernar próximamente o no sé en el cambio de vida que va a haber en un país estamos equivocados siempre vamos a estar viendo qué cosas fantasmas por todos lados porque ya es hora de que nuestra mente no se enfoque en los líderes políticos querido ya no es hora que nuestra mente no esté enfocada en la política o en qué partido va a gobernar es hora de que nuestra mente esté enfocada en qué cosa en el cielo es hora de que dejemos ya todo lo de este mundo querido nos subimos en un avión y vamos de un país al otro y cuando estamos en un avión nos damos cuenta de cosas que no somos nada si en ese momento el avión tiene un problema ¿a dónde vamos vamos a parar? hay un cómico cubano que dice un humorista que dice usted se sube a un avión y dice y enseguida le empiezan a dar el mensaje ¿no? aquí está para que para si se va el oxígeno ahí puede respirar aquí hay un chaleco salvavilla y él dice cuando el avión va a ropa abajo usted va a pensar en el chaleco salvavilla ni va a pensar en ese momento usted no se acuerda de nada usted lo que se aferra ahí a Dios a ver cómo va a salvar la vida a ver si puede salvar querido no somos nada querido no hay seguridad en nada en este mundo la seguridad está en Dios y nosotros todavía seguimos pensando en que llega el sábado en la mañana y yo voy a descansar un poquito más voy a dormir porque durante toda la semana me estoy levantando a las 5 de la mañana a luchar la vida a luchar la comida para mí para mis hijos y cuando llega el sábado como es el día de descanso de reposo yo duermo hasta las 10 hasta las 11 de la mañana y el sábado es el día que más temprano debemos levantarnos buscar de Dios y no el sábado sino todos los días debemos buscar de quien de Dios porque no hay seguridad ni física ni espiritual en este mundo querido y cuando vemos este incidente dice vemos los pasajes versículos después de despedir a la multitud subió al monte a orar y cuando llegó la noche dice estaba allí solo y ya la barca versículo 24 dice ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario nos damos cuenta que nuestra vida es una embarcación que está viviendo un mundo de qué cosa de tormenta y que nuestro hogar nuestra familia estamos en medio de esa tormenta y hoy los vientos soplan hacia acá y soplan hacia allá y hoy todos los vientos nos parecen como contrarios tenemos un trabajo tenemos un trabajo muy bueno un negocio muy bueno tenía un amigo que tenía no sé cuántas rastras trailer no se dice aquí no sé y hoy está qué cosa manejando para Uber porque se quedó sin nada tenía un sobrino en Tennessee que tenía como tres negocios y hoy qué está haciendo trabajando en un restaurante porque lo perdió todo entonces pensamos bueno si mi vida fuera la de un pelotero que es millonario un futbolista o algo de eso pero ¿y qué? cuando a un pelotero o a un millonario de estos se le enferma un hijo o hay un problema serio de enfermedad esos millones qué cosa no le alcanzan para resolver esa situación querido nosotros tenemos nuestra seguridad en Cristo Jesús porque si aún nos toca morir en este mundo antes de que nos llegue la hora qué cosa tenemos seguridad porque Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan qué cosa en abundancia y el que cree en mí aunque esté muerto qué cosa vivirá y no se preocupen por el que mata el cuerpo más no puede matar qué cosa el alma más debemos preocuparnos más por aquel que quiere destruir qué cosa nuestra alma que es el enemigo porque nos quiere destruir porque con toda la vanidad que hay en este mundo y toda esa serie de problemas y dificultades donde tenemos toda nuestra mente pensando en todo eso eso es lo que quiere tener el enemigo para que nosotros no pensemos ni busquemos de Dios querido y tristemente así está la embarcación de los discípulos muchas veces está nuestra embarcación la embarcación de nuestras vidas de nuestra familia de nuestro negocio de un lugar a otro porque el viento o los vientos son qué cosas contrarios la otra parte de este pasaje querido vemos más adelante allí cuando dice y Jesús se le apareció entonces Pedro dijo Señor si eres tú qué cosa manda que vaya a ti sobre el agua y qué cosa fue lo que le dijo Jesús a Pedro y muchas veces cuántos nos vemos reflejados en Pedro aún Jesús venía hacia ellos y Jesús le dice no teman que soy yo y Pedro qué cosa es lo que dice Señor si eres qué cosa si eres qué cosa si eres tú si eres tú manda a qué a que vaya a ti y Jesús le dijo qué cosa ven ven y Pedro comenzó a qué cosa a caminar sobre el agua alguien en el mundo había caminado sobre el agua antes de este momento nadie había podido hacerlo ahora Pedro un mortal un ser humano un pecador lo estaba qué cosa haciendo pero la palabra de Dios dice y Pedro dice la palabra de Dios descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver qué cosa el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a qué cosa comenzó a qué cosa mientras Pedro miraba a Jesús qué cosa podía caminar pero en un momento determinado de su viaje en un momento determinado de su huida hacia donde estaba Jesús quitó la vista de Jesús y la puso a dónde en la tormenta y comenzó a qué cosa a hundirse dentro de la tormenta querido y eso es otra cosa que quiere el enemigo cuando estamos pasando por un problema por una dificultad que quitemos la vista de quién de Dios no Dios no existe no Dios en estos días me contaba una familia una familia de varias generaciones en la iglesia cuando estaban en Cuba y hoy están acá en los Estados Unidos y me decía alguien así porque le pregunté fui a esa iglesia no estuvimos en esa iglesia y le pregunté y el muchacho el hijo de fulano dónde está dice no, no viene a la iglesia un muchacho nacido acá vino desde pequeño para acá para Estados Unidos ya le digo una familia como de tercera y cuarta generación de los padres y los abuelos nacidos en la iglesia dice no, el muchacho tiene como 20 años ahora no, no viene a la iglesia dice que eso de Dios eso es eso es idealismo eso no Dios no existe qué tristeza los padres líderes en la iglesia los padres nacidos y criados en la iglesia y hoy su hijo qué cosa diciendo que Dios no existe querido cuando muchos en el mundo que han sido incrédulos toda la vida han tenido que reconocer qué cosa había un general había un general Juliano era sobrino de Constantino ustedes saben que Constantino fue el que dio la libertad en Roma para adorar a Dios ¿no? o sea fue el que cesó con la persecución de los cristianos y Constantino hizo que que todos su ejército se bautizaran y que todos adoraran a Dios pero ahí fue cuando empezó a descarriarse la iglesia de qué cosa del verdadero sendero de la verdad pero había un general que era sobrino de Constantino Juliano y él se opuso a su tío no quería ser cristiano y toda la vida comenzó a a guerrear en contra de Jesucristo y decía que no había poder y que Jesucristo no existía y que él se iba a proponer él se había propuesto acabar con el cristianismo que su tío había tratado de imponer a la fuerza al imperio pero dice que un día en uno de esos combates en que estaban dice que una flecha lo atravesó y mientras caía de su caballo dice que dijo una expresión que quedó para la historia venciste Galileo aquel que se había propuesto acabar con el cristianismo en una batalla que cosa estaba perdiendo la vida y la expresión la última expresión que dijo fue venciste Galileo había luchado toda su vida en contra de Cristo y ahora que cosa sus enemigos los estaban venciendo y él no había podido destruir en el imperio que cosa el nombre de Jesucristo querido cuantas personas en el mundo hoy reconocen que Jesucristo es el Señor y han tenido que doblar sus rodillas como dice la palabra de Dios y confesar que Jesucristo es el Señor y nosotros que conocemos este evangelio nosotros que conocemos esta verdad nosotros que somos parte del pueblo de Dios que es lo que estamos haciendo donde estamos nos hemos conformado a vivir esta vida hemos llegado a este país mira cuantas banderas hay aquí representadas cuantos países estamos representados quiere decir que todos hemos salido de nuestra nación buscando mejoras de vida para nosotros y para nuestra familia y hemos llegado por la gracia de Dios otros muchos otros han intentado llegar y no lo han podido hacer verdad han quedado en el camino pero nosotros hemos tenido esa bendición de llegar acá y ya llegar aquí ya es tenerlo todo seguro de los que estamos aquí cuantos están viviendo plácidamente tranquilos sin dificultad con un buen negocio sin pensar en que tiene que pagar biles ni nada a ver levanta la mano a alguien todavía hay que cosa que seguir luchando porque dice el apóstol San Pablo las pruebas se van a cumplir en todos los lugares querido allá en Yugoslavia donde vino nuestro hermano Tom que es el otro lado del océano acá en Venezuela lo que están pasando en Cuba Nicaragua Puerto Rico en todos los lugares nuestra seguridad está en quien en Cristo Jesús dice la palabra de Dios Pedro Pedro descendió de la barca y andaba sobre el agua para ir a Jesús pero al ver al fuerte viento cuando nosotros estemos en medio de la tormenta cuando estemos en medio de las dificultades cuando más tenemos que mirar a Jesús es cuando más tenemos que clamar es cuando más tenemos que mantener la vista puesta en Dios querido Pedro quitó su vista de Jesús y la puso en el fuerte viento la puso en aquella tempestad y que cosa y comenzó a hundirse querido si el enemigo logra hay una cita acá dice aquí en primeros escritos si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús y miren se miren a sí mismos y miren las tempestades de este mundo que miren sus pensamientos y su indignidad en vez de fijarlos en los méritos de Cristo en el amor de Cristo y la compasión de Cristo entonces los dejará los despojará del escudo de la fe querido si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús y se miren a sí mismos y fijen sus pensamientos en su indignidad en vez de fijarlos en los méritos en el amor y en la compasión de Jesús dice entonces los despojará del escudo de la fe por eso Jesús extendió la mano y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿hay seguridad o no hay seguridad en Cristo Jesús? ¿hay seguridad o no hay seguridad en Cristo Jesús? entonces ¿por qué dudar querido? entonces ¿por qué seguir mirando a este mundo? ¿por qué seguir mirando la vanidad querido? dice la palabra de Dios al momento Jesús extendió la mano y sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y el versículo 32 en cuanto ellos subieron a la barca se calmó ¿qué cosa? el viento entonces entonces los que estaban en la barca se acercaron y la adoraron diciendo verdaderamente este era el hijo de Dios y algo muy importante que voy a notar acá al final de este pasaje mientras Pedro y los discípulos estaban en la barca la barca se movía ¿de dónde? de un lugar a otro la tormenta estaba ¿qué cosa? azotando las olas estaban dando contra la barca pero dice la palabra de Dios que ninguno ¿qué cosa? se hundió querido ninguno y Jesús vino a ellos ¿a cuánto? a la cuarta vigilia o sea pasaron las tres primeras vigilias la barca estaba ¿qué cosa? azotada pero la barca no se hundía porque Jesús estaba ¿dónde? en el monte de cosas orando y eso es lo que tú y yo tenemos que entender hoy no importa que nuestra barca de nuestro negocio de nuestra familia esté moviendo de un lugar a otro no importa que la esté azotando ¿qué cosa? las olas estén dando contra ella no importa que los vientos sean contrarios Jesús está ¿dónde? ahí intercediendo por nosotros esa es una lección que tenemos que aprender de esta historia Jesús está ahí en el mismo lugar intercediendo por ti y por mí otra cosa que debemos aprender de esta historia es mientras ellos estaban en la barca nunca se hundieron cuando Pedro bajó de la barca ¿qué cosa? comenzó a qué? a ver el fuerte viento comenzó a hundirse la iglesia es la barca que Dios tiene y no importa que los vientos estén azotando contra ella no te bajes de esta barca nunca te bajes de la barca de Dios de esta embarcación que Dios ha puesto ¿para qué cosa? para llevarnos seguro por este mar de turbulencia por este mar de tempestades porque este va ¿hacia dónde? hacia el puerto seguro porque la iglesia es una institución divina querido y es la embarcación que Dios nos ha puesto para llevarnos al puerto seguro y Cristo y Cristo es quién nuestro capitán que Dios nos bendiga que Dios nos ayude que podamos buscar siempre de Dios que podamos tener a Dios como centro de nuestras vidas que no importa que la barca no importa que nuestra embarcación esté siendo azotada Cristo es nuestro capitán está intercediendo por nosotros y está dispuesto a venir a nosotros siempre siempre que lo busquemos de todo corazón que Dios nos bendiga que Dios nos ayude que podamos sentir la paz de Dios en este día y siempre en nuestros corazones conozco Gracias.